Miren, hoy es primero de marzo y quiero que miren el cielo, cómo siguen trabajando en él. Están alterando el clima a través del sembradío de nubes. El día de hoy quiero que vean cómo es que ellos están avanzando en su trabajo. Esto es realmente impresionante y sé que para mucha gente le es difícil entender que el día de hoy ya pueden controlar el clima. Y que están controlando desde allá arriba qué días quieren ellos que llueva y qué día quieren ellos que no llueva. Ahí estamos viendo, chequen cómo inyectan las nubes con esto. Que les dirían estelas, pero realmente vemos que hacen trazos estratégicos para poder provocar que no llueva o en su caso que llueva. Aquí estamos viendo, miren, las líneas gigantescas que están haciendo en este momento. Y todo esto lo forman de una manera cuadricular. Miren, ahí chequen, ahí está, en forma de cruces. Ahorita se lo he mostrado porque, chequen, aquí ya se ve cómo han cuadriculado el cielo. Ahí se ve totalmente cuadriculado el cielo. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero ahí se ven los trazos bastante claros. Y nada, nada es casualidad que tengan el cielo ahorita cuadriculado. Y al parecer utilizan algún tipo como de esferas. Sé que para algunos está un poco loco esto que les estoy diciendo, pero ya mucha gente me ha escrito y me han dicho que han visto ese tipo de esferas con las que ellos están trabajando para poder hacer este tipo de fenómenos también. Porque también se crean fenómenos en el cielo y por eso es que mucha gente dice, ay no, es que vi una nube en forma de ovni, una nube lenticular. Pues las nubes son resultado de esto que estamos viendo. Por eso, figuras, sombras, rostros en el cielo, todo eso es resultado de lo que estamos viendo. Por eso en estos días mucha gente está viendo en el cielo supuestamente rostros gigantescos y demás señales. Porque eso es producto de todo eso que están aventando allá arriba. Que como les digo, se vuelve pues estas líneas gigantescas. No sé si se alcanzan a ver. Y miren, no se borran, eh. Ahí está, miren, ahí está. Como siempre les he mostrado. Ahí se ve. Han cuadriculado. Lo han cuadriculado. Han cuadriculado el cielo. Pues bueno, quiero, espero que les llegue esta información a todos. Para que podamos hacer conciencia de todo esto que está sucediendo. Miren. Por ejemplo, allá estamos viendo cómo siguen aventando eso. Y ahí van a hacer la siguiente línea. Ahorita van a hacer la siguiente línea. Mira, y chequen, quiero que vean si para ustedes no es demasiada cualidad, así casualidad. Chequen. El día de hoy lo están cuadriculando. Al parecer ellos ya tienen su estrategia en la forma en que lo hacen. El día de hoy fue cuadriculado. Ahí se puede observar. Está todo cuadriculado. Y ahí está, miren. Pues bueno, voy a seguir trabajando para todos ustedes, mostrándoles este tipo de evidencias. De estas, de supuestas esferas que también están trabajando en conjunto de allá arriba. Ya sabemos, esas esferas, pues son producto de los seres humanos en querer salvar supuestamente el calentamiento global. Pero yo pienso que es todo lo contrario. Es todo lo contrario, ya que están alterando el clima. Y todos sabemos que algo que no es natural siempre sale mal. Siempre sale mal cuando ponen cosas artificiales en el cielo, en el agua, en la comida. Por eso los humanos ahora envejecen más rápido, porque les dan comidas con conservantes, con cosas artificiales. Por eso el ser humano cada vez envejece más rápido. Por eso yo les digo a muchos que coman fruta bio, que vean que viene directamente de la tierra. Porque si comes cosas con conservadores, créeme que vas a envejecer más rápido. No te dejes envejecer como están envejeciendo el planeta Tierra. Y lo están envejeciendo de esta manera, poniéndonos cosas artificiales. Muchos dicen, no, eres un ignorante, porque simplemente es agua condensada y están haciendo bien. Sí, pero esa agua condensada lleva sales, lleva sodios, lleva otras cosas que no podría yo decirles aquí, porque censurían esto, pero llevan otros componentes, de los que yo no puedo decir, pero muchos de ustedes lo saben, no pueden escribir qué componentes lleva, para que ellos puedan hacer que llueva. En pocas palabras, congelan ciertas partes del cielo para que después llueva o no llueva. Pero bueno, aquí seguiré yo informándoles a ustedes, pase lo que pase. ¡Gracias! ¡Gracias!